Los BRICS han acordado los detalles de la creación del Banco de Desarrollo. La aportación de su capital se distribuirá entre los países miembros a partes iguales, los primeros dos años cada país contribuirá con 2.000 millones de dólares. Según el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica firmarán el acuerdo sobre la creación del Banco de Desarrollo con un capital registrado de 100.000 millones de dólares durante la cumbre del BRICS en Fortaleza el 14 y 16 de julio. La decisión de crear el Banco de Desarrollo se tomó durante la cumbre de Durban, Sudáfrica, a finales de marzo de 2013. En agosto de ese año altos funcionarios de Brasil, Rusia, Sudáfrica, India y China acordaron la estructura del banco, cuyo objetivo es proporcionar fondos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. No hay dudas sobre el capital. Hemos acordado tres posiciones, el capital autorizado será de 100.000 millones de dólares, el capital asignado, entre los países participantes, será de 50.000 millones de dólares, el capital ya pagado, que los países se comprometen a dar en siete años, será de 10.000 millones de dólares, explicó Siluanov, citado por Rianovosti. Si es necesario, el capital pagado podrá incrementarse hasta 40.000 millones de dólares. El año pasado el secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial para la Participación de Rusia en el G20 y el BRICS, Vadim Lukov, declaró que no se excluye la adhesión en el futuro de otros países y organizaciones al banco de desarrollo. Siluanov especificó que en cualquier caso la cuota de los BRICS no puede ser menor del 55%. Según Lukov, todavía hay que abordar diferentes cuestiones como la distribución de cuotas en el capital social, y más tarde establecer la sede del banco. Durante la cumbre en Brasil los líderes de los países miembros deberán elegir entre Shanghái y Nueva Delhi para establecer la sede, así como nombrar al presidente del banco para un periodo de cinco años. Este cargo será ocupado sucesivamente por los representantes de todos los países que componen los BRICS.